De Orlando Alvarado, el árbitro de este partido, ya estamos en el encuentro El toque del Tapa Fuentes, corta con Ina, el balón a profundo lo va a perder en salida Atención, Azarías Londoño tiene la pelota, deja de acercar el camino, tira al arco a gol No, no, dice el árbitro, que hubo falta, que hubo falta de Azarías Londoño en contra de Chava Estrada Ya es tiro libre Martín Quiero ver la repetición porque ya había cometido el error Chava Va a buscar Azarías, Fuentes que no va a llegar, Azarías tiene la pelota Balón atrás, el Kuki, gol, pelota de gol, Gambeteas, pie zurdo, al arco, golazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los cremas! Azarías lo hizo pero no valió, no se la contaron ya el Kuki Lo hizo él, una réplica del panameño Gambetea hacia adentro, luego lo cruza Marroquín Y el tubo fue su cómplice Para que Eric Lemus A 2.400 metros sobre el nivel del mar Grite, grite que es el goleador de este equipo crema Casi no aparece en 19 minutos Paolo la vuelve a meter a ese lugar ¡Gol para que va a ese gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Marquense! Robles al primer palo como lo que es Como centro delantero Ocupa su espacio y gira el cuello Y dice no a la derrota Y sí al empate Al 19 en un tiro de esquina El 9 de los Liones ¡Ruge! ¡Ruge por el empate! Una pelota cruzada para Janier Mato Lo marca mal El Sar Atención diagonal Le pega con pie derecho ¡Al arco! ¡Gol! 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 ¡De Marquense! ¡Cubano que gol metiste! ¡Armado de fe con esta ambientación hermosa! Janier de afuera hacia adentro Con un vuelve a la vida Le metió a la derecha El palo más lejano de Freddy ¡Lo cruzó! ¡Como cruzó el marcador Y el equipo de los Liones! Allá va Robles Corta cara el espino ¡Vale! Se lo lleva por delante Carlos Salvador Estrada Y es de tarjeta ¡Claro! Cuarto árbitro Y aquí vemos la repetición La barrida De Carlos Salvador Sí Ya se hizo el gesto Ya hizo el gesto El cuerpo médico No puede continuar José Corena No puede asentar La pierna izquierda Una baja Importantísima Para comunicaciones De cara a lo que se viene En el plano internacional Y aquí está la repetición Chava Chavacha Sí Sí No Y también Mira No sé por qué te barres O sea No hay posibilidad De llegar a la pelota No la hay Está desmarcando Franklin de León Y Paolo tiene la bola La pegó La arcana El guardameta Con un pique bravo Freddy Pérez Espera Y luego manotea Esa pelota Para mandarla Al tiro de esquina Sí Buen disparo Y lo que hemos dicho Hay que pegarle ¡Gracias! ¡Suscríbete!